La pantalla del Excel nos muestra aparte del área de trabajo formado por las celdas, filas y columnas en las que nosotros realizaremos nuestro trabajo, tiene toda una serie de elementos adicionales que nos van a ayudar a realizar la tarea. En el caso concreto de la versión 2010 tenemos la barra de acceso rápido que tiene el botón guardar y dos botones muy interesantes que son el de deshacer y el de rehacer para cuando no estemos seguros de que hemos realizado bien una acción pues volveremos al punto anterior y volveremos a realizarla. Tenemos aquí las diferentes hojas de este libro de Excel. Microsoft Excel es el programa que tenemos abierto, tenemos abierta el archivo prueba1.xlsx y esto es un libro de hojas de cálculo de Excel. Es un libro porque dispone de varias hojas, en el caso concreto o por defecto nos abre tres hojas pero con este botón siempre podríamos añadir o crear nuevas hojas dentro de este libro. Tenemos aquí la barra de estado en la cual nos dicen que estamos en el modo normal, modo listo de introducción de datos. Tenemos unos botones para mostrarnos la pantalla de trabajo de una u otra manera, en concreto tenemos una barra de zoom que nos puede servir para ampliar o disminuir las celdas, el tamaño de las celdas para poder verlo. Tenemos la barra de fórmulas en las cuales nos dicen la celda en la que estamos en este momento ubicados, cuál es la celda de trabajo en este momento, la celda activa que es esta, la que seleccionamos en cada momento, su contenido, en este momento toda la hoja está vacía y lo que es la mayor innovación en la versión 2010 de toda la suite de Office, en concreto y concretamente del Excel, es la cinta. Las antiguas herramientas que se agrupaban en los menús desplegables de los programas ofimáticos, versiones anteriores repito, se han distribuido de una manera diferente, de una manera diferente de modo que tenemos aquí una cinta con diferentes solapas, diferentes grupos, por ejemplo aquí tenemos el grupo relativo a las herramientas que van a tener que ver con las fuentes, con la alineación, con el número, con los estilos, etc. Y todas las herramientas van a estar aquí agrupadas. Digamos que la distribución es una distribución activa que depende un poco de nuestro entorno de trabajo, por ejemplo aquí tenemos una pantalla de un determinado tamaño, pero si nosotros la ventana del Excel la disminuimos vemos que las herramientas, las diferentes herramientas que están en la cinta se van agrupando, van tomando tamaños diferentes, siempre conservando más o menos el estilo o intenta conservar más visible lo que piensa Excel, que son los botones o las herramientas más utilizadas o que en mayor medida me van a resultar útiles. Bien, volvemos a dejar la pantalla maximizada y tenemos finalmente el botón archivo que se refiere, es una ventana también que aglutina diferentes acciones como guardar, guardar, como abrir, cerrar, etc., imprimir, que digamos configuran lo que llaman, se suele llamar un poco la trastienda del programa ofimático, el back office, la trastienda. Normalmente cuando abramos el programa siempre estaremos en la pestaña inicio y en la mayoría de las ocasiones trabajaremos en esta, o nos iremos yendo a las pestañas de herramientas ya más específicas de la función que nosotros queremos realizar en nuestra hoja de cálculo. Gracias. 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 Gracias.